3, 2, 1, activar Windows, la cámara donde la pongo, ahí está bien, vamos a darle gente, vamos allá Felicidades jugador, has superado el año 2020 Soy Alex Molón, y bienvenidos a The One Gracias al pretérito pluscuamperfecto Te has hecho, no te puedo creer, ve Buenas alumnos, hoy vamos a aprender a hacer el cortecito de CR7 Ostia, el diario igual, tío ¿Estáis todos conectados? Ya estaría el de grabación Eh, ¿quién ha sido? ¿Aví? ¿Aví el año? A ver, Simón, dime quién ha sido El problema es que me he comido una almendra justo antes Cuando queda un trozo de pizza, las pibas Ay, amiga, solo queda un trozo de pizza Tranqui, amiga, sí, yo ya estoy llena Los pibes Pues a mí me mide dos centimetracos ¿Tú? ¿Ese es el último trozo de pizza? Sí La caña, papi Ay, Dios mío Es la voz de Batman, ¿no? ¿Qué? Hasta que de repente ¿Quién es la voz? Empezó el caos Es Batman, ¿no? ¿De qué está hablando? En enero Crece la tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte El mundo tiembla Ante una posible tercera guerra mundial En febrero Varios incendios arrasan los bosques de Australia Destruyendo millones de hectáreas de naturaleza ¿Está cerrado en la red? No, 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 no No he visto muy bien la cara La pandemia por el nuevo coronavirus golpea el planeta Rápidamente Se empieza a buscar la cura Y en abril Nos vemos obligados a estar confinados en nuestras casas Y nadie sabe Cuánto durará esta pesadilla Noticias de última hora 2020 está siendo sin ninguna duda el año más caótico Cada semana están apareciendo nuevas amenazas Que conducen a la humanidad al borde de la extinción Los supermercados vuelven a estar colapsados por la escasez de recursos Faltan productos de higiene y salud básica ¿Ya habéis escuchado, chavales? ¿A quién no le mola el papel higiénico? Tenemos una visión Estos sois vosotros Y este es el objetivo Preparen sus armas ¡Es la hora! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Pero cago ahí! Manteneos alerta Buscando el objetivo Aquí está Objetivo asegurado No te puedo creer No te puedo creer No somos los únicos que queremos el papel No, no es coña Es coña esto ¿Qué dices, tío? ¡No te puedo creer que me hagan zombies! ¡Corre! ¡Que guapo! ¡Que no los piten el papel higiénico! Parece esta acción lo peor de todo, tío ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Es increíble! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Vamos, vamos! ¡Ya lo tengo! ¡Larguémonos de aquí! ¡Mierda! ¡Estoy seco! ¡No me dejáis otra opción! ¡No me dejáis otra opción! ¡Ya lo fallan! No te puedo creer ¡Groniado, puto! ¡Hostia, me encantó esta escena de zombies! ¡Increible! ¡Increible te diría, este día! ¡Listos! ¡Listos! ¡Lluces! ¡Motores! ¡Listos! Señor... ¿Cuál es el plan? ¡Ojos rubíes! Ojo rubíes Escapar de la triomita Estimados pasajeros, les habla su comandante Les informamos de que el despegue será inmediato Por favor, siga las instrucciones de nuestros compañeros Vale, escuchadme todos En caso de emergencia, tenéis debajo de vuestro asiento Un cubo para hacer water Por favor, se enséñame No les hay que salir ya Vamos, vamos, vamos Que no hay miedo Con la partida ¿Y esta ruina de quién es? Oh, amigo Jerez, ¿qué te ha puesto? ¿Andas con frío? Señor, nos ayuda poco combustible ¿Estás seguro de que podremos despegar? Me sirve Prepárense pasajeros Vamos a despegar Hagamos esto juntos ¡Claro! ¡Ya! Dios Esta peli la he visto, por cierto La peli del fondo ¿Qué peli es, tío? ¿Qué es la peli eso? Señoras y señores Lo hemos conseguido 2012 2012 Ah, sí Ponemos lo normal ya Quítate el modo sub A ver, ¿qué te ha quitado ya? ¿Qué? 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 Es hora de hacer kill Que grande Willy, tío Es hora de hacer kill Es como un pan, ¿es que está parado? Bro, Willy, ¿qué sangriento, tío? ¿Qué? ¡Muyo, Willy, no! ¡Muyo, Willy, por favor! ¡No, no! ¡Muyo, Willy, no! ¡Muyo, Willy, no! ¡Muyo, Willy, no! a ver, somos cuatro no la liemos, esperamos y terminamos no, 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 escúchame, escúchame, muy rápido vamos a ver, yo estaba, yo estaba en oxígeno haciendo la misión de las hojas y he visto como literalmente Willy acuchillaba acuchillaba al blanco he corrido por toda la nave, he estado a punto de morir además lo habéis visto fakear a misiones es Willy 100% si es mentira, es el rojo tiene lógica ¿lo estáis diciendo en serio? jajaja nooo, como? es que estoy flipando last round in the half fight planted ojo, Esbe ten seconds left top valorante esto ¡A falta! ¿Qué haces con los problemas, Boratio? Me acabo de enterar, me acabo de enterar ahí. No tengo que caer, se viene. ¡Vamos, hostia! ¿Qué haces con los problemas? ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Venga, por la Win 800! ¡Estoy reventado! ¡No veo nada! ¡No veo nada! Vale, esto es súper fácil. A la primera. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Hostia! ¡Soy Dios! ¡Soy Dios! ¡Soy Dios! ¡Soy la final! ¡Que no lo puedo! ¡Voy a por fin! ¡Vale, Dios! ¿Por qué está tan guapo que es esto, tío? ¡No sé si vivir a morir! ¡Ostia, qué guapo, tío! ¡Tú, está todo muy guapo! ¡Está súper bien hecho! Compañeros, hemos vivido uno de los años más duros de nuestras vidas. Gente, nos queda una victoria para 1600. Esta ha sido victoria esta. Por eso, no bailamos. Victoria 1600, gente. Hoy no. Hoy, nos arrodillamos ante los verdaderos héroes de este año. Los sanitarios. Personas que han dado su vida por todos nosotros. Y a todos aquellos que nos han dejado, su recuerdo vivirá siempre entre nosotros. ¡Qué bonito! Y dicho esto, volvamos a los bebés. No, Anabel. ¿Dónde te sentaste? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Blo, Anabel! ¡No, Anabel, no! ¡Qué te repario porque los bieles de fútbol se... ¡Mirío, qué quieres besado! Ok, pues muy buena data, crack, pero ¿quién te ha preguntado? Pero si me ha llamado tú, es un normal ¿Y tú, pana Miguel, le has preguntado? El pana Miguel, no te puedo ver Tengo que hacer preguntas estúpidas Vale, ahora, ¿dónde coño está Planeta Vegetta? 2020 ha estado lleno de desgracias Pero, espera un momento No todos son malas noticias ¿Para qué es esto, eh? ¿Es para David? ¿Para qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Es lo bueno! ¡Eso es algo que nos deja ver! ¡Hasta en la próxima! ¡Hasta en la próxima! ¿Dormirás? ¡Yo no te olvido! ¿Estás por tu casa encima de tu casa? ¿Coco en tu casa? ¿Entonces por tu casa? ¿Dormirás? ¿Que estés? Tal vez haces tu casa por tu casa. Tu exististe, ¿verdad? ¿Vas a salir? ¡Dormirás! ¿Quieres que estoy acá? No, 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 no. ¡Qué locura, tío! ¡Dios mío, qué locura! Tengo que haber currado, loco. 5 millones de likes. 5 millones de likes es la cifra para entrar en el top 10 vídeos no musicales con más likes de YouTube. Como dije, este va a ser mi último rewind. Así que solo os pido que hagamos historia y demostremos una vez más lo grande que es nuestra historia. Vamos a echar de menos estos vídeos. Soy Alec Molón y este ha sido mi rewind hispano. ¡Qué locura, tío! Un poco menos exagerado, pero bien. Escapar a Latino... ¿Saldrá la cámara? ¿Saldrá? Hay una cosa que no sé si va a salir aquí. Por favor, Sid, tú, escúchame de cuidado. La despegada es... No, 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 no. Yo me haya muerto. Dios Eh, bro Madre mía, tú Qué locura, tú Qué locura, qué locura He salido ahí ¿Has salido ahí, Torek? ¿Estás ahí? Qué guapo, tío Está guapo, eh En plan, mola Se ha pasado volando, tío 17 minutos, tío O sea, ha dicho Coño, ya he acabado En plan, bro Mira los likes Voy a dejar un like, eh A ver Mmm Like A ver Vamos a actualizar ¿Cuántos hay? 600.000 likes en una hora De Viaz to play 2 3 2 Gracias por ver el video.